Televisión de calidad con sentido público Universidad de Antioquia Televisión Hola a todos, bienvenidos de nuevo a La Última Vocal Hoy los saludamos desde la antigua Escuela de Derechos de la Universidad Hola Daniel Hola Manuela Y es que esta sede también conecta a la Universidad de Antioquia con toda la ciudadanía Y a su vez se ha convertido en un patrimonio arquitectónico de todos nosotros Es que mira que la ciudad ya no solamente se identifica con el metro, con el cortejer Los espacios también han cambiado Y si por ejemplo no recuerdas los murales que hay en la calle Barranquilla Los invitamos a ver la siguiente nota Que nos habla sobre un proyecto que busca convertirlos en otro referente de ciudad Si le hablan de Medellín, ¿con cuál imagen la relaciona? Coltejer La plaza Botero Parque de Río El Nutibara El Parque de los Pies Descalzos Pelito Paisa Imaginarios de la ciudad de la eterna primavera A los que se le suman de otras generaciones Que viven y habitan en una ciudad de nuevos referentes Mira, la Corporación Ruta N hizo una suerte de convenio con la Facultad de Artes Para enviar una convocatoria a artistas en formación Que primero nos contaron más o menos el lugar donde iba a estar el muro Nos dieron un eje temático La apropiación de la tecnología hacia nosotros y la gente de Medellín Y nosotros pasamos unas propuestas Fue una propuesta por parte de la universidad Ya había una temática establecida para trabajar estos bocetos Era todo lo que tuviera relación con ciencia, tecnología, innovación Yo escogí el desarrollo tecnológico Entonces decidí usar la tecnología 3D y aplicarla a la lectura Entonces por eso ya aparece el libro sin palabras, pues sin letras Todo lo que se lee aparece en imágenes Bueno, en cuanto al diseño como tal Cogí elementos de diseñadores que me gustan Y por otro lado también traté de vincular, digamos, como lugares estratégicos De la zona norte, como lo son el Parque Norte El Parque Explora Y el edificio, pues, de la Ruta N Que es el que está en ese momento en construcción Mi apropiación personal con la tecnología es Son como los audiovisuales Entonces yo quise representar la apropiación de la gente en Colombia Hacia la tecnología, sobre todo hacia los audiovisuales Haciendo como una suerte de icono patrio Que puede ser el cóndor Mirando unas pantallas de televisión Y las pantallas de televisión se han proyectado algo que es muy propio De la cultura de los colombianos Ayuda mucho que la gente se acerca, pregunta Uno está como en contacto con la gente que se interesa Preguntan por el proyecto del mural, preguntan por el proyecto en construcción Entonces es como interesante esa parte Pues muy feliz porque queda abierta, pues, la ve todo el mundo Porque de alguna forma es como un regalo Porque afecta a las personas El pueblito Paisa, el edificio Coltejer, el Parque de Río Seguirán siendo imaginarios recurrentes al hablar de Medellín Pero ahora la ciudad tiene unos nuevos referentes Y los estudiantes de arte de la Universidad de Antioquia Aportan con sus obras para hacerlos más visibles ¡Suscríbete! 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 Gracias.